Bueno, César Martín, que dirige la Escuela de Cocina de Telva, es una de las fundadoras de esa revista estupenda, nos estaba comentando, César, bienvenida, que lo de Galicia con la almendra casi es un misterio. Sí, sí, desde luego. Porque allí no hay almendros. No, no sé, solo lo entiendo si debió de ser como la almendra, no sé, como moneda de cambio entre conventos o algo, porque verdaderamente no, vamos, que yo sepa, no hay. Bueno, hay una cosa, se conserva muy bien, el dulce de almendra es de toda España. Y si no le pones un poquito de oligón, ¿no? Bueno, pero en general es que, claro, el camino de Santiago, que es el camino francés, de hecho, la Rúa Primera que hay es la Rúa de los Francos, que es de los franceses. Sí, 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 sí. Bueno, pero claro, viene de todo el midi francés y allí sí hay almendras. Sí, sí, sí. O sea, que es que había además tres entradas por los Pirineos, por el este, por el centro y por el oeste. O sea, que por cualquier sitio llegaban allí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que debe ser eso, pero probablemente sí sea una cosa de convento. Además es súper fácil de hacer. ¿La tarta? Sí, pero vamos, o sea, se hace en 10 minutos. ¿La de almendras? ¿La tarta de Santiago? Sí, sí, sí. Son 500 gramos de almendra morida, 12 huevos, o sea, esto es por una tarta muy grande, o sea, vamos a ponerlo a la mitad, 250 de almendra, 6 huevos y 125 de azúcar. Se mezcla todo y al horno 20 minutos. Ya está. Luego le haces la cruz de Santiago, espolvoreas con el azúcar, ya está, es facilísima. No tiene gluten, con lo cual es perfecto. Bueno, es que antes creía, estaba pensando, Beatriz Cortázar, que tenía gluten, y cuando ha visto que no se ha ido a por ellas. O sea, la misma cantidad de harina que de azúcar. No, la mitad. O sea, pones 250, bueno, 125 y 6 huevos. 250 de... Vale, fenomenal. Habrá que probarlo, oye. Eso es sencillísimo. Hay personas que le ponen un poco de ralladura de limón, un poco de canela, pero... Sí, luego cada uno tiene su detallito. Y luego lo haces más compacta o menos, según el molde donde lo vayas a poner. Bueno, muy bien. Pues todo lo que traes ese siempre es sencillo. Sí, no, pero es que... Y se cumple. Y se tiene una cosa y dice, no, esto es muy sencillo. Yo cada vez que dice una cosa como que es sencillo. Pero porque no cocinas, ¿o sí? No, yo... Pues ya está. El día que te pongas... La verdad es que yo todo lo que hago son ensaladas muy sencillas. Claro. Yo también. Bueno, y viene un poco a hablarnos de eso, ¿no? Sí. Lo intuyo, porque son recetas fáciles para verano. Ensaladas diferentes. ¿Quieres que te diga yo las mías? A ver, venga, dime las tías. Así las podemos completar. La de garbanzos. Ah, sí. La de garbanzos. Compra los garbanzos. Los compro cocidos. Sí. O de gutarra o si no, de cualquier sitio. Y luego pico. Un poquito de tomate, de pimiento, de pepinillo. A lo mejor alguna cosa picante, eso ya depende de quién sea la cosa. Y no mucho más, no mucho más. Nada de cebolla. Cebolla fresca. También depende. ¿Y comino? Ninguna especie. No, cebolla puede, pero no mucho. O sea, el tomate, el pimiento, el pepino, pepinillo, o sea, y los garbanzos. Sí, para un poco de acidez. Y a partir de ahí, bien. Pero en fin, esto es el mío. Más matizada, ahí sí ya podíamos meter cebolla. Judía blanca. Ensalada igual, pero con judía blanca, ya puedes meter más cosas. ¿Atún, por ejemplo? Sí, o el bacalao. En el atún, por ejemplo, con el garbanzo va el atún. Sí. También. Mira, nunca lo había probado. Lo probaba con la judía blanca. Que se me había olvidado, claro. Tomate. O sea, yo siempre yendo a eso natural, abría la lata y ponía el atún. ¿Y lavas los garbanzos o los pones tal cual? Hombre, siempre después de eso hay que lavarlos. Tú los lavo. Sí, es que ahora hay como una moda que no, que no se lave. Tú eres partidaria de esas conservas. Yo los lavo también por eso. No, pero yo cuando iba a Barcelona es que yo los compraba del cajón. O sea, es que tenían, se vendía así. Ahora no, ahora ya es evidente que los que te vienen en cristal... Sí, me refiero a los de cristal, sí. Pero aún así les quitas esa especie como de gelatina que tienen. Pero también le da sabor. Pero efectivamente. Pero me quedo alucinada que la directora de la Escuela Cocina Telva utilice garbanzos en bote. Luego, ¿es bueno? Claro. Es práctico. Es práctico. Porque estoy completamente a favor. Los uso mucho. Depende del tipo de vida que tengas. Vamos, en mi casa muchas de las cenas se cocinan en 20 minutos porque eso sí, hay que tener un fondo de despensa súper estudiado o de congelador. Ya, otro día tienes que venir a hablarnos de eso. Yo, por ejemplo, os hago con chistorra. Esos garbanzos de bote con un sofrito de cebolla y un poquito de chistorra. Son palabras mayores. Esto es una cosa ligera, ¿sabes? Para la noche, para que no repita y tal. Bien, 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 bien. Bueno, esas recetas de las que nos vienes a hablar. Pues a ver, mira, ensaladas. A mí hay una ensalada que me encanta, que es manzana. Sí. Os va a resultar un poco raro, ¿eh? Manzana, aguacate y tomate. Uy. Esa mezcla, todo. Ah, a mi señora le encanta. Esa es maravillosa, súper fresca. ¿Qué tipo de manzana alguna que sea más ácida? A mí me gusta golden, pero si no, si tienes una verde o fugi. Bueno, fugi es demasiado... Bueno, sí, bien. Porque es que como el aguacate es mucho aguacate. Es muy neutro, sí. Pero es como muy grasiento. ¿Y lleva aliño? Solamente aceite, un poquito de vinagre, pero blanco. O sea, que no sea de madera. ¿Qué te daría de echarle vinagre al tomate? Yo siempre he oído que son incompatibles. Sí, yo no sé. Pues yo si no, no. Yo es que lo he hecho siempre, pero... Yo nunca, solo sal y aceite. Solo. No. Salvo que quieras... En casa la cosa es dramática, porque además en casa el único tomatero soy yo. Y vinagrero, ¿no? Vinagrero. Igual que yo. ¿Y cómo te gusta cortado el tomate, por ejemplo? Pues en general, en general, en lonchitas. En lonchitas. A la manera, no muy grandes, pero en lonchitas. Para que se empape bien con el aceite y el vinagre y tal y cual. Sí. Porque... ¿Hay diferencia de cortar de una manera u otra? Sí, que te cambia radical. O sea, el típico tomate en gajos o en lonchas o los tomates rosas estos grandotes de ahora. Que te los pone como una hamburguesa. Que son impresionantes. Es así de gordo. El otro día me lo recomendó a mí el que me recomienda cosas en el Supercore. Dice, estos tomates rosas, a pesar de ese color, que reconozco que no es muy afortunado. Son dulces, saludosos. Son los que están ahora mejor de esa hora. Sin duda. Y para ensalada son perfectos. Perfectos. Ya te lo aliñas a tu gusto, más salado. Y esos córtalos como si fuera una hamburguesa. O sea, dos centímetros. Rodaja bien gorda. Sí. Y luego ya haces como cuadraditos y queda maravillosa. Sí, eso con queso blanco, por ejemplo. Sí, sí. O solos o solos, ¿no? Sí, también. Es que solos están. Me encantan. Mira, otra ensalada súper fácil. Es como un trabalenguas. Es limón, salmón y melón. ¿Limón? Salmón y melón. Hombre, esta sí que tiene... Sí, no sabía yo que el melón pudiese... Va fenomenal. ...pegar con el salmón. Bueno, claro, si va con el jamón, ¿por qué no va con el salmón? Y luego, el limón es gelatina de limón. La que compras, que haces los sobrecitos, o sea, el sobrecito que lo disuelves en agua, pues haces una combinación de las tres cosas y tiene unas texturas buenísimas. Pasas de la acidez al dulce, al... Está buenísimo, buenísimo. Salmón ahumado. Sí, pero sí que es... El salmón hablas de ahumado, ¿no? Ahumado, sí. Que venden los glister. Sí, o sea, para hacer bolitas. Las bolitas. El salmón en tacos y la gelatina de limón en tacos también. No la pones encima, sino en tacos igual, ¿no? Sí, todo. Lo puedes luego mezclar todo o ponerlo por capas. ¿Y qué le pones? Nada, porque la gelatina hace de salsa. De vinagreta, digamos. Sí, de vinagreta. Qué maravilloso. Estupenda, es facilísimo, facilísimo. Originalísimo, sí. Y además con diez minutos de... La gelatina un poco más, ¿no? Sí, esa sí la tienes que tener, pero no tardas nada en hacerla. Pero si en un par de horas la tienes, si la metes en la nevera... Gelatinas que son muy recomendables además para hidratarse, ¿verdad? Para gente mayor que no sea muy dada para liberar. Oye, ¿valen o no valen esas gelatinas que ya te vienen hechas y algunos sabores distintos? Porque es que entonces ya no hay que cogerla. La sacas de la nevera, la cortas en trocitos, pues ya está. Sí, sí, sí. La tienes ya hecha. Sí, sí. En un montón de supermercados las venden ya hechas. Por eso, por eso. Sí, la das la vuelta, sí. Y además últimamente hay un montón... Antes era gelatina, era sota caballero. Era fresa o limón. Y no había más. Ahora no, ahora empieza a venir lo de frutas del bosque, arándanos y tal. ¿No te gusta la textura? No me gusta la textura. Bueno, pues mira, el otro día, el otro día, una de frambuesa, buenísima. Sí, sí. Yo no soy muy de gelatina, pero reconozco que eso... Son muy recomendables para hidratarse. Y luego que tiene pocas calorías. Y cero grasa. Sí, claro. Y es verdad que postres sin grasa son raros. ¿Y las sopas frías, qué os parecen? Me encantan. Depende, yo llego al gazpacho. ¿Solo? Sí, porque el ajo no puedo comer. El ajo blanco fuerte. ¿Y variantes del gazpacho? Pues depende, depende. Pues mira... Yo siempre invito sandía. Por ejemplo, el de tomate y sandía es maravilloso. Es solo tomate y sandía. ¿Las de naranjas, Lola, verdad? Que envían esas sandías gigantescas. Bueno, que no son sandías, son planetas, planetas. En vez de un planeta azul, el planeta verde. Dicen a Jarlola, ¿tienen sandía? Pues sí, tienen sandía. Me encanta. Yo siempre echo algún trozo para refrescarlo. Sí. De hecho, si a cualquier gazpacho que hagas le añades un poquito de fruta, le da muchísima gracia. Le puedes añadir manzana, sandía. A mí me encanta el gazpacho, que en el fondo no es gazpacho, el de remolacha. ¿Os gusta la remolacha? Sí. Pero no da mucho, ¿no? Tenemos ahí una divergencia de género grave. A mí yo soy zanahorista y mi señora es remolachista. Ah, sí. Pues hazle esta, hazle. Bueno, le va a encantar, ¿eh? Sí. ¿Tomate y remolacha? No le gusta el tomate. ¿Nada? Nada. Ah. No creas que mi vida es fácil. No, 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 es que... El tomate es, no sé, es básico. Eso pienso yo, que para eso descubrimos América. Sí, sí, sí. Para llevar el idioma y traer el tomate. Y el cacao. Y la patata. Y el cacao. También, también. El cacao también. Pero si no llegamos a poner azúcar aquí, en España, no habría que hacerlo tomar. Es tremendo, es tremendo. Y cómo hacéis los gazpachos en casa, ¿no? ¿Los hacéis? Sí, sí, no, ella los hace. Pero los tomas tú. No, y lo toma la familia y tal. Pero no le gusta, es decir, que si estamos en familia, pues sí. Sí. Pero si no, no. Bueno, es que un gazpacho puede saber a ajo, puede saber a remolacha. A lo mejor les gusta más el salmorejo, el ajo blanco y tal. ¿El salmorejo? ¿Tomate también en el salmorejo? Sí, pero ponen poquito. Muy poquito. ¿Y se puede sustituir el pan por algo, Sese? Que no nos haga tener tantas calorías. No, no, porque es que esa es la textura es la que le da, claro. Además que es ese pan grueso, ese pan especial para el gazpacho. Súper empapado y luego muchísimo aceite tiene, muchísimo aceite. Es verdad que es una cena calórica, no estamos hablando de algo ligero. Es mejor comida. Pero es verdura, no, sí, tampoco. Hay otras sopas que a mí me gustan mucho, por ejemplo, la de melón. Ya está, solamente es triturar melón. Le añades un poquito de jerez y ya está. Lo añades con un poco de jamón en cuadraditos y ya está. O sea, esos son como refrescantes o la de maíz. A ver, eso es como el otro día que nos recomendaron, ¿te acuerdas? En sandía. Simplemente triturar la sandía y luego colarla y hacer zumo. Tal cual. Le pones un poco de tequila y ya está impresionante. Eso para los adultos. Por ejemplo, los niños que están aprendiendo, por ejemplo, con la fruta y tal, pues que además cuando tienen sed, pues una manera de que la sandía, que es un sabor muy peculiar, que luego pega con todo, pues si te lo tomas, tienen calor, se atizan un palmero de sandía y eso es buenísimo. Siempre tomamos zumo de naranja y es verdad que muchas frutas se prestan a buenísimos zumos. Más que naranjas y las sandías. Y además la sandía es menos ácida que la naranja. Sí, es cierto. Una más, Cese. Una más. Ah, pues como crema. A ver. Aguacate, pepino y yogur. Mira. Tiene que ser maravilloso. Eso gusta en casa mucho. Es, vamos, muy refrescante también. Aguacate, un pepino. Sí. Y el yogur hasta que tengas la textura que quieras. Luego lo acompañas. A quien le guste el cilantro, con un poco de cilantro y fantástica. ¿Y algo de comino o...? No. 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 Al pepino ya es suficientemente fuerte. Un poquito de menta. Eso sí. Sí, sí, sí. Menta sí. La mentaniria fenomenal. Eso siempre. Se da cuenta que la ponemos a prueba y es que todo lo saca, ¿eh? Sí, hombre, claro. Qué maravilla. A más anima. Ese es el juego. O sea, te deja llegar. Sí, sí. Todo lo tenemos en la nevera. Todo lo que ha contado hoy, Cese, Martín. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A comer bien este verano. Gracias. Hacemos pausa. Tomamos Divecol, por cierto, para el colesterol. Dos cápsulas. Sí, porque esto es todo muy saludable. Pero, amigo, los helados. Claro, depende de la cantidad. Ah, amigos, los fritos. Ah, los mariscos y tal y cual. Pues Divecol, fuerte de mundo natural en farmacias, en parafarmacias o, por ejemplo, la parafarmacia, el corte inglés. ¿Hacemos pausa y escuchamos, amoros? Sí.